Es increíble lo que me contás, Santiago. Es... Sí, ya sé. Pero por lo menos saliste limpito de todo esto, ¿no? Gracias a Dios. ¿Viste, Matías? ¿Sabés que tiene un estilo muy parecido al tuyo? ¿Podría ser tu hijo? Es mi hijo. Otro día te lo completo, ¿eh? Porque... Larga la historia. Mati. Mati. Chao, profe. Chao, Mati. Placer verte. Hasta el próximo. Gracias, ¿eh? ¿Y? ¿Bien? Bien. Escúchame. Mientras Laura y Marcos no se pongan de acuerdo con todos sus temas, nosotros no nos vamos a ver con un tiempito nada más, ¿eh? Así que vamos a tener que volver a nuestro pacto. ¿En serio? Sí, pero es un poquito. Un poquito de tiempo. Hola. Hola, Elena. Vamos a cambiarse. Hola. Me voy a cambiar. Dale. Te espero. Dale. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Sabés algo de la mediación? No. ¿Y vos sabés algo de Federico? ¿De dónde conoce ese muchacho, Alisandro? Trastornos psicológicos y de conducta. Abandono del hogar. Una clara voluntad de confundir a nuestro hijo. Todo lo contrario, doctor. El señor Marcos Lombardo es un gran manipulador. Él genera situaciones de crisis y de estrés en Matías. Sin importarle las consecuencias que generan sobre el nene. Esta es la prueba del tratamiento psiquiátrico de Laura Ledesma. Demuestran su instinto suicida y maniático depresivo. Yo considero que es un peligro que mi hijo esté con ella. No, no es su hijo. No es su padre biológico. Su padre es Santiago. Bueno, esta es la partida de nacimiento de Matías Lombardo, el hijo de Laura Ledesma y Marcos Lombardo. Tenemos el resultado del ADN de Matías, el padre biológico. Está bien, está bien. Pero no mezclemos los temas. Acá estamos por el divorcio Lombardo Ledesma. ¿Sí? La pregunta que corresponde entonces es saber si ustedes, qué piensan, qué soluciones podemos dar. Bueno, yo propongo iniciar el trámite de divorcio cuanto antes y establecer un régimen de visitas para él. Estoy de acuerdo con lo del divorcio, pero el régimen de visitas tiene que ser para Santiago. Yo fui un padre ejemplar durante diez años y ahora me quieren correr a un lado para darle ese espacio a una persona que mi hijo desconoce. Que pagó delitos en una cárcel en Marruecos. ¿Con qué criterio? El criterio de la sangre. La sangre sola no crea relaciones, Laura. Bueno, justamente vos interrumpiste esas relaciones cuando quisiste matarlo. Otra vez delirando con sus calumnias. Quiero sumar al juicio de divorcio uno por calumnia. No, de ninguna manera. Rechazamos los cargos, doctor. Bueno, entonces focalicemos la discusión en la pareja. Eso es imposible cuando hablamos de una persona que intentó interrumpir el embarazo de su mamá. ¿Qué decís? Eso es mentira. Yo no tengo ningún amante. ¿Tres pruebas? Perdón, perdón, señores. Es imposible mantener una mediación en estos términos. No, lo que es imposible es mantener cualquier tipo de mediación con la persona que está fuera de sus cabales. Disculpen, buenos días. Bueno, ¿cómo sigue? Yo no lo quiero ver más, este imbécil. Bueno, pero lamento comunicarte que lo vas a tener que seguir viendo. Porque de tu casa, como está la situación, no te podés mover. No. Perdóname, perdóname, pero a mí me parece una barbaridad que pienses en irte ahora, que eches por la borda todo el trabajo que estuviste haciendo este tiempo. ¿Vos ahora tenés indicios mucho más cercanos para conocer a tu hermano? ¿Y qué? ¿Qué estás pensando en irte a Madrid a seguir al inadaptado ese de Iñaki? Vos perdoname, ¿no? Es que yo lo quiero ofender. Pero me parece, me parece humildemente que vos ya superaste la barrera de la inadaptación de ese nabo de pelo de pájaro loco. O perdoname. Mira la película que te estás haciendo. ¿Qué película? Irme de acá. Yo no hablé de irme a Madrid. ¿Qué escuchaste? ¿De acá qué decís? De acá, de esta casa. Ah, de irte de acá, sí. A un espacio para mí. Para tener un espacio propio. Porque eso me va a ayudar además a resignar lo que siento por Santiago. Es evidente que él sigue enamorado de Laura y... Que yo siga atada a esa historia no tiene... ...ningún sentido. Me sorprendiste. Me parece muy bien. La verdad me parece... Me parece muy sano. De tu parte, muy inteligente. Tengas un lugar para... Sí, para poner tus cositas, para invitar a la gente que vos quieras. Me parece muy bien. Pero ahora es momento de alimentarse, desayunar. Ponerse fuerte para seguir. Mariana nos cuenta. Le metemos un informe en su contra, vamos a ver cómo reacciona. Porque si me preocupa de mi papá, ¿vos qué sabés? Sé que está complicado el tema. Tamargo le está ofreciendo todas las garantías posibles a Susana para que hable. ¿Estás pensando en correr a Tamargo? ¿Estás trabajando en eso? Sí. Tengo pensado hacer algo sencillo, pero efectivo. Déjalo a Marcos. Déjalo que se sienta omnipotente. Que se sienta seguro. Así va a ser más fácil de sorprender. ¿Pero vos tenés una estrategia para que esto salga bien? Sí, claro. Claro, a largo plazo la demostración y el recorrido de los hechos. Y a corto, Milena. Si logramos que ella declare la relación que tuvo con Marcos y lo del aborto, esto cierra a tu favor, Lau. ¿Vos creés que Milena lo hará? No lo sé. ¿Crees que te alcance? No, 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 yo voy para otro lado. Bueno. Nos hablamos, ¿eh? Háblame, háblame. Chau, Mariana. Chau, Lau. Chau. ¿Hola? ¿Sí, podría hablar con Federico? Ah, no se encuentra. Eh, ¿y sabe que ahora vuelve? Sí, sí, es por un tema de trabajo. ¿Me podría decir la dirección, por favor? Federico es hijo de gente secuestrada en época de dictadura militar. El padre aún sigue desaparecido y la madre pudo escapar. ¿Conocen a Lisandro de esa época? Porque Lisandro evidentemente la acompañaba cuando ella salía para visitar a alguien. ¿Salía para visitar a alguien? Sí, a un tipo con grado que andaba con ella. Eso demuestra que... que Lisandro tenía una participación distinta que atender en el casino de oficiales. Evidentemente sí, Elena. El tema es saber qué cosa hacía a Lisandro, además de atender el bufet. Federico puede tener que ver con... Bueno, 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 bueno. Bueno. ¿Alguso? ¿Estás listo? Sí. ¿Te voy a llamar? Sí. Tranquilo. No, 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 no Quiero pedirte perdón. Fede. Oime, estuve por la avenida, que está divina Está el jardín de infantes donde ibas cuando eras chiquito Está igual, no cambió nada Sí, ya sé, mamá, vivo acá, lo veo todos los días, sí Bueno, disculpame, está bien Nada, bueno, no me preocupes, te digo, nada, bien Hola 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 Yo soy Laura Yo sé que vos lo estabas vigilando a Lisandro Donoso Y yo soy la hija, no, bueno, no soy la hija, soy la hija Sí, sí, yo lo estuve vigilando a Donoso, sé quién es, sí ¿Y por qué? ¿Por qué lo vigilabas? ¿Me están buscando a mí? El único camino que puede llevar a Santiago a la verdad Es la justicia Pero los lombardos se van a encargar de obstaculizar ¿Y del decente de Tamargo qué sabés? Yo pensé Y creo que lo más rápido Ver si le podemos adjudicar algún tipo de delito Mañana declara María Solano Estoy ansioso por esa declaración Y voy a citar a declarar también a Federico Solano Creo que con eso vamos a tener las pruebas suficientes Para detener a Lisandro Tengo miedo Y si yo tengo miedo Ustedes también tienen que tener miedo Vos hiciste un pacto Te vas a tener que cumplir hasta el final ¿Qué es esto? Doctor Tamargo Una orden de allanamiento Hay una denuncia contra usted Por tenencia del estupefaciente Montecristo Mañana a las diez y media de la noche Por TNF